...también distrae y hace poner con mayor énfasis la atención de la defensa rival. Hanson ganó y le pega y remató... ¡Gol! ¡Gol! ¡Le tigre el pibe! Luka Hanson, defensa que se duerme, lo paga. Falló Bianchi y marcó Hanson, 2'30. Un arranque frenético de partido, gana el Matador 1'0. ...se apoya en Sirigliano de primera para Píriz. Viene Píriz, la suelta al área, vino para Hanson, la peleó, la corajeó, la ganó. Centro y Luna, Centro y Luna, Centro y Castro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! ¡Gol de Castro! ¡Alexis Castro! Una gran jugada entre Hanson, entre Sirigliano, entre Píriz. Le quedó en centro, no llegó Luna, pero estaba Castro. Minuto 26. El Matador vuelve a ser tigre en victoria. 2'0. Luna que la baja, lo hace bien para Castro. Se ha desprendido Castro por el tercero, Castro por el tercero, por el tercero. Quedó lesionado Castro, quedó lesionado Castro. Leye que mete, viene Papa a la izquierda. Escapa Papa, viene Castro en el piso y Papa va, toca para Luna. Y Luna toca atrás y vino para Eric Odois. Recupera Castro, le cae a Hanson. Toca para Castro. Viene Castro, viene Castro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! Escabastro, pero no estaba en el suelo este. Se levantó, se recuperó, le pegó de zurda. La encontró ahí y la clavó contra un palo. El Matador hacedía 3 en la noche de victoria, 28 minutos. 3 para los de Camora, 0 para los del Vasco. Rincón, le corre Rincón, lo pasó por encima Mesa. Y Luna por el medio. Viene Rincón, bicicleta y adentro. Rincón, centro gol, centro gol, centro gol, centro gol, centro gol. ¡Gol de Tigre! Castro, Castro, el de los 3 goles en menos de un tiempo. La estación de gol de Rincón que voló en la derecha al trencito. Sacó un centro magnífico para el cuarto minuto 38. Los de Camoranesi despertaron una tarde noche en victoria. Sí, fue el vestuario y volvió. Centro que llega al área. ¡Luna! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! Noche completa y encima lo viste, Camora. Apareció la Luna. El chino Luna, 15 minutos. De cabeza letal, 5 a 0 sobre Atlético.